¡Suscríbete al canal! Nos vemos en el aire y disfrutenlo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 353 puntos. Bayo, el serio. 350 puntos. Ahumado, ferro del caudillo. 250 puntos. Azul, el malcriado. 250 puntos. Pinto, el pupi. 163 puntos. Canelo, el pimienta. 157 puntos. Todos estos bajo la pluma empedrada. Los campeones de este evento fueron. Moteado, el psiquiátrico. 374 puntos. Empedrado, el eslabón. 353 puntos. Bayo, el serio. 350 puntos. Felicidades a los propietarios de estos campeones pertenecientes al picadero Mir. Así como también a todos los participantes que compitieron. Gracias. San Joaquí Rodríguez. 장이. Los poños. San Joaquí Rodríguez. ly. Gracias.